En 10 o 15 años ha habido una revolución total del almendro, quizá en cultivos leñosos la máxima revolución, donde con nuevas variedades y portaingeptos, defloración tardía y autofértiles, sobre todo, y autofértiles, nuevos sistemas de producción, al mismo tiempo que un aumento en la demanda mundial por el almendro, se han mecanizado, se han hecho plantaciones más homogéneas, la recolección se ha mecanizado mucho y hemos pasado a un crecimiento del cultivo muy importante. Aquí veis un poquito el consumo mundial de la almendra, que no para de crecer. Y dentro de esto, pues bueno, pues como digo, nuevas variedades, nuevas portaingeptos, que todo esto nos permite deslocalizar el cultivo, como así ha pasado, porque tenemos desde, tanto en recolección como en floración, un abanico impresionante de soluciones y de oportunidades. Aquí veis algún sistema de producción, pues desde el seto, almendron seto, o la recolección mecanizada, y estas nuevas, pero claro, tanto crecimiento, tantas nuevas variedades, sí que hay una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades. Hemos pasado, como hemos dicho, de un cultivo prácticamente marginal, que prácticamente no tenía tratamientos, a tener una presión importante en tratamientos. El aumento de superficie ha sido bestial y la densidad de plantas por hectárea también. Hemos pasado de 200 plantas por hectárea en plantaciones que eran regulares hace 15 años, hasta ahora hay 2.600 árboles por hectárea, almendros por hectárea en plantaciones superintensivas. La deslocalización y diferencias climáticas han sido importantes, aprovechando la oportunidad que tenemos, y al mismo tiempo tenemos mucho menos materias activas, como insecticidas y fungicidas, más o menos un 50% menos de materias activas autorizadas en el cultivo que teníamos hace 10 años solamente. Esto, entendemos que la sanidad del almendro, tenemos que tener una visión, como en todos los cultivos, una visión holística del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!